Estamos haciendo sanitización de calles y pasajes de nuestra comuna. Esto se hace con maquinaria municipal y con maquinaria que se arrienda para este efecto. El proceso es una concentración de cloro suficiente como para eliminar el virus que pudiera estar en las calzadas o a la entrada de las casas de cada calle de nuestra comuna. Los vamos a continuar haciendo. Nosotros actualmente estamos pasando cada tres días por los sectores urbanos. En la zona rural, lo que nosotros estamos generando es el contacto con agricultores y vecinos que cuentan con la maquinaria y solo les estamos entregando el producto para que ellos puedan aplicarlo y las dosificaciones. Pero la aplicación en sí la están haciendo los vecinos a través de su maquinaria agrícola. Estamos asumiendo que en la emergencia vamos a dejar de hacer muchas cosas y nos vamos a concentrar en la emergencia. Para este efecto específico tenemos el tema de la sanitización. Es gratificante cuando uno pasa por fuera de las casas y la gente hasta aplaudida, otros levantan la manito. Para mí es gratificante. Es algo muy importante porque así como los ciudadanos se exponen, uno también es persona y también se expone. Y creo que eso lo hace más importante. Que hay mucha gente que no ha tomado conciencia de lo que es el coronavirus. Y algo malo y no mucha gente le está tomando el peso y hace lo que quiere. Y no tiene que ser así, la gente tiene que tomar conciencia. A mí me gusta ayudar a la gente, entonces yo siento que esto es muy bueno porque esto es un bien que estamos haciendo a todos. Quisiera hacer un mensaje a toda la gente que, por favor, tomen en serio esto que está pasando porque no es juego, es una realidad. Nosotros, después de terminar las labores diarias, día a día, estamos abortando con un granito de arena. Bueno, yo quiero hacer una invitación a toda la gente que nos cuidemos de esto, que, por favor, se queden en sus casas, que nos ayuden a nosotros porque nosotros estamos trabajando para ustedes, entonces necesitamos que ustedes colaboren con nosotros. Por favor, quédense en sus casas, cuídense. Por favor. Así que por eso es un llamado a la gente que, por favor, tome conciencia y quédense en su casa, como dicen, que nada le pasa.